Amigos de nuestro día, seguimos con estos retos y déjenme decirles que como vamos a competir mujeres contra hombres, Carlita logró hacer 15, pelotitas dentro de este vasito y Pepe Bolaños 18, así que vamos a ver cuánto hace servidora, cuánto hace Chonita, para poder sumarlos y ver si gana el Team Woman o el Team Man. Excuse me. Ay, el nombre que le pone, hija de Dios. Reprobó inglés, pero qué tal aquí. Ah, yes. ¿Qué tal? Le hago el cuento, ¿verdad? Excuse me, déjame me acuerdo, mijita, es que no me sé muy bien el inglés. Vamos ahora sí a iniciar, Carlita Murillo nos va a tomar el tiempo y vamos a iniciar, tenemos un minutito y yo voy a ser la primera a ensapar las bolitas, así que Carlita, que corra tiempo. Carlita. Lista. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Venga, tú me lo dices, Carlita. Lista. Ay, tú a ver, empezamos y ya. Échale, échale. Ah, ok, ok, va. Ahí está, listo. Ay, no, está muy bien. Eh, ¿sabes qué? Las hicieron más anchas y yo no tengo la culpa. Qué tramposos. Una. Ahí va, una. Ay, sácala. Una. No, ¿qué está pasando? No. ¡Dos! ¡Dos! Que se las aviente más lejos. ¡Tres! A ver si es cierto. Cuatro. Ok. 20 segundos. Cinco. Seis. Seis. Siete. Venga. Ocho. Ocho. Nueve. Ah, no, vean. Ocho. ¡Ajá, diablo! Diez. Once. Doce. Trece. Trece. Catorce. Tiempo. Ahí está. Catorce. Muy bonita, sí, se vamos a sumar las acumuladas con Carlita, 15 y 14. Pues catorce no te fue nada más, yo pensé que tiene peor la como comenzar. Es que ya lo último como que le estoy agarrando la onda, ¿verdad? 15 y 14 son... Más mucho. 29 de... No más son 15, 15, 30 y le quitas uno, 29. Ahí está. 29 y ahora vamos a ver cómo le va, Chonita, en este minuto. A ver, Pepe lleva. Vamos a recoger la bola. Vamos a recogerlas, así que... 1, 2, 3, ¡ya sé! ¡Ay, no, está más fácil así! Para... ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Qué tramposa! ¡Uy! ¡Ay! ¿Cuántos van? Sí, tres. ¿Cómo le decís? ¡Chis! ¡Ay, no, está más fácil así! ¡Ocho! Mira, para que veas que soy compa. ¡Va! ¡Ay, no! ¡Nueve! ¡Diez! Fíjate, ya cómo lo está haciendo con alegría y ventaja, Cristina. ¡Oce! ¡Oce! ¡Doce! ¡Oce! ¡Oce! ¡Trece! ¡Trece! ¡Hasta la abrió, vean, esto es trampa ya! ¡Eh! ¡Ya, así se me hizo bien cortito! ¡Trece! ¡Ya ves! ¡Ay, disculpa por el tiempo! ¡Me lo cobras en la tanda! ¡Oigan, a ver, pues! Entonces, nuestro querido Chona hizo... Oye, creo que esta con eso se cansa uno. Sí, es que no tenemos condición. ¡Qué barbaridad! No tenemos condición para nada. ¡18 y 13! ¿Qué nos digan? Juan Barguen, te pregunte, quédate callado. Somos malos para la vida. ¿Más muchos? Mira, Carlita. ¡31! Solo ganan 31. Pues déjenme decirles que efectivamente... Ganaron los hombres por dos bolitas. ¡Oh manches! O sea, estuvo reñido. ¡31 a 29! Estuvo reñido. Y es que fíjate, como que tiene mucho que ver cómo lo lanza uno. ¿Verdad? Yo me vi buena gente y se la lancé muy bonita. Comenzó así. Y después le hacía así. ¡Así, cámara! ¡Así le hacía! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡This is incredible! ¡What the fucker! Pero aún así las moviaste atrapadas. ¡Sí! ¡Chigua! ¡Y agilidad! Hay que respirar. Si esa agilidad la tuviera con las mujeres, no hombre. Señor, qué suerte tienen algunos. ¡Ay bueno! Ahí estuvo este reto. Afortunadamente hay que decir que ganó el Team Man. The Nation is a la left y luego a la right. Ahí vas a encontrar el hospital. Hospital Nation. Man, man. No hay mal. No hay mal. Es el presidente con nosotros y recordamos que somos el Team. ¡Nuestro día! Qué bien, qué bien, ya todo está bien. Es hora ya de festejar.